vamos a empezar en los números grandes empezamos con estos en tamaño 9 de la marca 9 west bellísimos los zapatos solamente 30 dólares en ese taconcito está hermoso no está alto nivel 43 dólares todos negros super livianitos tela transpirable en 27 dólares estos son así jessica simpson nada más todos los diamantitos que lleva ahí a la orilla o brillitos y así son los tacones de lado y ya hice aquí un desastre nicho de 9 por 19 dólares en las botas también son altas estas tamaño 9 y medio 55 dólares a ver estos cafés que están aquí como de gamusa estos son de 25 dólares están todas aguadas son de 25 dólares y la marca es a no es marca reconocida es todo lo que les puedo decir porque no alcanzo a leer bien lo que dice botines de 35 dólares estos son marx fisher vean aquí a las orillitas siempre ponen cositas bellas regalitos que están estos lepers como de osito en 10 dólares y luego tienen este que vienen con una cosmetiquera y sus pantuflitas no tiene precio mis amigas y estos son los que puede calentar uno verdad dice que están infundidos en aceite de rosas esto los calienta uno y súper rico para sus piecitos este tiene cremita para los pies exfoliador y es de 13 dólares me encantan los regalos de la temporada a ver qué cosa no hemos mirado por aquí porque mucho de esto es repetición de que no la pasamos en las tiendas todas aquí hay unos pumas de 37 dólares un poquito altitos con plataforma muy bellos y vean michael kors que están volviendo a llegar estos son en tamaño 10 son de 60 dólares sin cintas pantuflitas estas son ales en tamaño 9 por 25 dólares me encantan los colores que sacan sus zapatitos muy bellos siempre otras pantuflitas en estas traen a su reindeer en 20 dólaritos los botines de koala burra por 28 dólares en tamaño 11 de leite en los ojitos vean qué bonitos y náuticas 35 dólares estos son en tamaño 8 vean qué bonito color si son de la parte de abajo y de la parte trasera son así unos doraditos son flats guarachitos en tamaño 9 por 15 14 dólares son así muy bellos estos creo que los hemos mirado los negros de la marca puma salen bastante llegan bastante aquí están estos con sus espejitos en la parte de abajo petsy johnson no me sorprende estos son de 40 dólares y son así son en siete y medio y esos que tienen rositas en la parte de enfrente y vean 17 dólares por ellos y son land and fall flats también vamos a mirar un poquito de blusitas aquí tenemos esta de la marca michael kors 25 dólares parece que este tamaño grande mis amigas pero vean todos los brillitos en doradito que tienen está preciosa y en el color que se está usando ahorita markham new york 35 dólares chalecito así súper peludito y calientito aquí está esta blusita también con doradito igual la mayoría de ropa tiene doradito ahorita por la temporada 11 dólares por ella está toda mal colgada este es un sueter citó de 14 dólares lork en grey botones a los lados la manga amplia esta yo la tengo y me dijo mi niña que me miro como una esferita navideña mugre chiquilla este es de 19 dólares a veces que no bien feliz con sus lucitas y ellos luego lo bajan uno de su número 25 dólares por esta nos divertimos mis amigas con esa chiquilla traen tiene unas ideas 17 dólares por este oliver y algo no me acuerdo cuál es el nombre en oak 17 dólares súper suavecito y calientito vamos a pasarnos unos aquí está este en rosadito es orange kiss la marca es de señorita 15 dólares en este de 22 dólares súper largo vamos a ponerlo así para que puedan mirar al tiempo de que voy pasando 11 dólares por este está con brillitos también muy bonita y parece que está rebajada era de 211 y está por 750 no es de marca reconocida ok 25 dólares por este tiene sus bolsitas es una sudadera de la marca puma vean aquí hay un tommy 22 dólares por este así es de la parte de abajo ahí tiene su banderita y es así de tejido muy bello 13 dólares por este 13 dólares por este es 7 manor la marca blusita 7.50 precio original era de 11 en este precioso también qué bello verdad 17 dólares por él 16 dólares por este en floreadito y este sí me va a decir la niña que parezco árbol navideño este es en 8 dólares vean otra rebajada es de señorita en solamente 10 dolaritos original era de 14 llegamos a las bolsitas vamos a darle una repasadita a ver qué encontramos nuevo ok vamos a empezar aquí en la orillita vean hay disculpen la música que estamos mero abajo de la bocina aquí está la mamá de la que les enseñé el otro día de la marca yes esta es de 45 dólares dice convertible pouch que tiene un pouch adentro que se convierte en qué se convierte vamos a mirar ojalá se convierta como en dinero en mucha plata una tarjeta de crédito no vean es nada más un pouch así y creo que se hace muñequera también así que se llevan dos en uno muy bonita me encanta Tommy lo regular no tiene cierre en la parte de arriba solamente un cierre adentro esto es de 34 dólares vean esta hermosura también igual cierre solamente dentro dos compartimentos a los lados esto es de 33 dólares y vean lo que hay aquí atrás ¿se acuerdan que les enseñé una bolsita así o mochilita de Tommy Hilfiger? pues aquí tienen la tote me encanta es de 40 dólares tiene su TH aquí en doradito muy bonita cierre en la parte de arriba que es lo que buscamos todo el tiempo y aquí está una de estimar en 35 dólares pura belleza de bolsas en la parte de enfrente a ver de este lado aquí no hay tanta pero si hay una bonita que no tiene precio de la marca bebé y mejor ¿saben qué? hay que correr de aquí porque la música está horrible muy pero muy alta otra que me encanta por el cierre de la parte de arriba esta es de 31 dólares vamos a quitar esta para verla bien vean de la marca Tommy Hilfiger precio original de ella era de 118 dólares Ellen Tracy Anastas D.K.N.Y en 33 dólares esta es la que estaba mirando Ellen Tracy de 24 dólares es así y así y aquí en la parte de abajo tenemos otra Tommy que creo que ya hemos mirado en otros videos de 33 dólares cierro en la parte de adentro dos compartimentos acá lo hubiéramos podido mirar arriba siempre ya nos gusta la mala vida tenemos que andarnos agachando en vez de mirar lo que está arriba ¿verdad? otra Yes de 35 dólares y aquí tienen otra así 45 dólares ahí está de Betsy Johnson 25 dólares por la mochilita otra Tommy de 30 dólares me encanta como tiene cadena al principio de la agarradera cierra en la parte de adentro dos compartimentos a los lados y así es de la parte trasera que bonita me encantó aquí tenemos una pequeñita Crossbody 27 dólares por esta Tommy Helfiger precio original de ella era de 108 y enseguida está esta la bebita de la que acabamos de mirar hace ratito parece que es de 20 dólares solamente es una bolsita con espacio para su celular y sus tarjetas está muy dura muy pieza vean otra hermosura de la marca aquí es 45 dólares por ella muy bella aquí tenemos una Kies también bonito el color me encanta esta es en 30 dolaritos y tiene sus letritas y el cierre en doradito en la parte trasera veo algo náutica como tejidita la bolsa 22 dólares es lo que nos están pidiendo por ella tiene cierre en la parte de arriba y es así que bonita mis amigas creo que el resto del video nos vamos a quedar aquí en las bolsas 30 dólares por esta trae su correa para hacerse Crossbody es de la marca St. Madden estoy encontrando bolsas bonitas y me encanta cuando encontramos cosas diferentes vean aquí está la hijita de la que les acabo de enseñar creo que hemos estado encontrando hijas y mamás esta es de 29 dólares muy bonita se hace Crossbody cierra en la parte de arriba me encantó también aquí a mi lado ya traigo colgada la hijita que les acabé de enseñar de la otra y es que habíamos mirado el otro día me la voy a llevar me encantó esta es para mí Rachel Zoe en 15 dolaritos aquí tenemos una Tommy Hope figure como de esponjita parece se siente ok más o menos les describo yo sé que no es esponjita pero de todas maneras se las describo para que sepan cómo se siente 33 dólares por esta y les digo porque si no me corrigen luego luego son buenísimas para corregirme esta la miramos el otro día Tommy Hope figure también esta otra cierra en la parte de arriba 35 dólares parece que tiene también un compartimento aquí y la bolsita mis amigas es así que hermosa esta ya se la llevaron varias de mis clientecitas esa va a ser una que es la trasera ya la habíamos mirado antes en 40 dolaritos y creo que también si tiene cierra en la parte de arriba ok Nine West en 30 dólares aquí otra Nine West negra de 27 dolaritos no mis amigas si hay bolsas para mirar todo el día la Tommy Hope figure en doradito ven aquí esta también está muy bonita 15 dólares de la marca náutica crossbody esta hermosura me encanta estuviera un poquito más grandecita para mi nena pero no es que esta niña se carga la mitad de su cuarto en su bolsa GKNY bellísima también 33 dólares Tommy Hope figure pero esta solamente tiene cierra en el centro dos compartimentos a los lados bueno mis amigas creo que aquí dejamos este videíto nos vamos que el eterno me los bendiga gracias por siempre acompañarme un placer andarles grabando aquí videos recuerden déjenme saber de lo que quieren mirar en los videos y venimos al siguiente día a grabar ok las dejo hasta mañana adiós mis amigas